Se ve muy extraño, ¿qué será de eso? Va a rumbo al sur aquí del estado de Texcoco, este objeto está muy brillante Ay, caray, ahí sacó algo, creo que aventó algo ahí Hoy en Navidad, pues, está pasando este objeto por aquí Es extraño, muy extraño ¿Qué será, eh? Sí Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.